Musica 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 Whatsapp perro Estan perros Quiero verlos saltándome mas perro Ohohoh Corre we Росс Corre 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 Hijo de puta Esta me robó la kill. What the fuck, amigo? Ufff, huevón. No, huevón, me atoré. Llamar, huevón. No, huevón, me atoré. Llamar, huevón. What? What? Hostia. No me jodas. Oh, no mames. Ufff, huevón. Me pasí de virga. No, huevón, sube, sube, sube. Oh, coche sube. Ah, chingas, que pasó con ese tipo. No mames, se salió. Ja, ja, ja. Oh, un hacker. Hacker. No he, ja. Oh, conches, humare. Téganle, huevón. Oh, que verga Son dos No mames, son dos Dejen pasar, huevón Dejen pasar Que verga Huevón, ¿cómo me va? Huevón, ese tipo me jalo Ah, la mierda, ¿cómo construye el coche de su madre? ¡Ah! ¡Chamar, huevón! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡No! Ahorita los mata ¡Chamar, huevón! ¡Oh, que pro! ¡No! Irving Ahí está, vamos, huevón, vamos, vamos, vamos ¡Qué raro, huevón! Me siente bien raro ir con un hacker Conforme ahorita está jugando Pareciera que no tiene hacks Pero es que no se los ha activado, gente Yo ahorita lo vi Yo ahorita lo vi Vi que el vato estaba usando hacks Lo más que claro Ya se los desactivo ¡Oh, concha, zumbare! ¡Oh, huevón! ¡Corre, huevón! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! llamar huevón que pedo wey por qué vergas no se rompió esa madre a un lichet hermano está huevón ahora nos compramos todo esto y ahí está huevón a qué verga es el irving a ver cómo estuvo eso ese huevón creo que hace dónde está y y y un clásico y huevón ¡Uff! ¡Juevón! ¡Al toque! ¡Peace! ¡Uy! ¡Juevón! ¡Tremendo el Irving! ¡Corre huevo! ¡Corre! ¡Uff! ¡Huevón! ¡Uy! ¡Huevón! ¡Van! ¡Huevón! 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 ¡Uy, hueón! ¡Uy, huevón! Este tipo es buenísimo para escapar. ¡No, huevón! ¡Oh, concha de su madre! Igual se murió. Oh, huevón. ¡Uy, huevón!